La mejora de la seguridad vial es el principal objetivo de la reforma de la carretera de Córgomo. Este factor fue tomado en consideración por la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, al declarar la urgente ocupación mediante trámites de expropiación forzosa de los terrenos afectados por el proyecto.